La compa Mary Sainz, una activista muy aguerrida que conocimos a través de redes sociales, comparte un video con el siguiente comentario, sin más ni más para que se enteren que fue lo que hicieron, una acción buena de desobediencia civil, dice Mary Sainz, les comparto, no podía subir videos, pero por fin se pudo y bueno, aquí realizando con tres compañeros Metro Popular, dejando pasar sin pagar en el Metro Bellas Artes de la Ciudad de México, al principio llegaron varios de los policías queriendo impedir nuestra acción pacífica, pero enseguida pedimos apoyo vía redes a mi compañera y amiga Ana Luisa Molina, la cual publicó y también llamándole vía celular a mi amiga que vi y andaba cerca de Bellas Artes, Chini Jiménez, que enseguida llegó a auxiliarnos tomando nota y video de lo que veníamos haciendo, pacíficamente repito, y bueno, también nos apoyó Tania Abud mandándonos a un compañero periodista, les cuento que después que nos permitieron seguir con esta acción, uno de los encargados se nos acercó por atrás y nos dice, ven esas cámaras, pues bien, ya las tenemos ubicadas y ya se chingaron, así que empecé a gritar que todos voltearan a ver hacia donde estaba esta persona diciendo yo, este señor nos está amenazando, repitiendo lo dicho por él y la gente empezó a tomarle fotos al igual que a nosotros y nosotras y es entonces que llegó otro de los encargados pidiendo disculpas y ofreciéndonos garantías de que estaríamos bien y a esa persona lo retiraron del lugar y bueno, nos dijo cuánto tiempo estaríamos y le dijimos, veremos, no mucho y estuvimos solo dos horas, nos retiramos agradeciendo a la gente que estaban ahí viendo, el encargado nos dice, van a regresar mañana, le contestamos que no, pero claro que seguiremos con estas acciones, pero esperemos sean en varios al mismo tiempo, así que revolución de conciencias, no de violencia. Sin más ni más, pues les comparto el video de la compa Mari Sáenz que sigue muy activa en estas acciones de protesta, de desobediencia civil y obvio, el metro popular, el metro donde dejan pasar a toda la gente sin pagar, pues otra de las formas de seguir protestando es una forma de resistencia civil pacífica. Metro popular, 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 metro popular. Metro popular, 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 Metropopular, 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 Metropopular. Por abajo, por abajo, por abajo, por abajo, por abajo, es una desobediencia civil pacífica. Es un derecho, una desobediencia civil pacífica. Por abajo, 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 por abajo. Por abajo, por abajo, por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo. Por abajo, por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo. Metropopular, 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 Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo. Por abajo, por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo. Por abajo, por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo. No hay gasolinazo, no hay gasolinazo. No hay gasolinazo, no hay gasolinazo. No hay gasolinazo, no hay gasolinazo. No hay gasolinazo, por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo. Por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo. Por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo. Por arriba, por arriba, por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo. Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo. Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo. Por arriba, por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo. Por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo. Por arriba, por abajo. Por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo. Por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo. Por arriba, por abajo, el gobierno se va el carajo. Por arriba, por abajo, el gobierno se va el carajo. Por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo. Por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo. Por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo. Por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo. Por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo. Por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo. Por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo. Por arriba, por abajo, el gobierno se va al carajo.